Este tema se llama gracias a mis padres Es el estilo y el sabor del grupo La Realeza de Hidalgo Y sus líderes de la cumbia Y aprovechando que ahorita le mandamos un saludo Ay para Don Manuel Guzica Hernández Saludos La Realeza de Hidalgo Y sus líderes de la cumbia Saludos a los amigos de Candelaria Los amigos de Motitla Ahí está el saborcito Con los copas de Chiquila Gonzalo compadres Música Música También le mandamos saluditos Ay para Don Nacho Ay en Sanluis.si Música 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 También le mandamos saluditos Con nuestro buen amigo Lucas Bayana Iji Platón Sánchez Veracruz Saludos Y para su familia Música 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 Y eso es todo Hola que tal bienvenidos a Más y Caminero Música Y aquí estamos en vivo contigo para ti Música El grupo La Fuerza del Barrio Música 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 Y aquí estamos utilizando las noches de baile Música 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 A los amigos de Monterrey de León, Guadalajara, Galisco y la Ciudad de México Hasta el tren meditimo chino, hasta Guadalajara, Galisco Hasta la vez en la radio suena bonito La moción es mayor de Antonio de la playita Es de la frutera, sí señor Lo máximo Hey, 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 hey Amigos de Tlaxisla, con las razas Islauas Eso Familia Hernández de Juamila, saludos, vamos amigos Con ustedes y con ustedes Llega la canela y le sirven el sabor Ahí está, lo que te gusta, lo que te gusta Amigos de amor, Cochicotisla A los amigos de Tlaxisla, Radio y Televisión, saludos Como dice Peter Romayaja, es de usar Sácame cumbia Ahí está en la canela y le sirven la canela y la canela, a los amigos de mi celebración de Jodi, saludos La pura hueva, hueva, hueva Internacional Allá en Parpancho, allá en Parpancho Allá en Parpancho, allá por Buenavista Y eso es el grupo La Fuerza Del Barrio Sin Señor ¡Vamos ahí! ¡Rapro Music! ¡Vamos ahí! ¡Opa! ¡Un pasador! ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Vamos! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Ahí está! ¡Ahí están los sabores! ¡Eso, compare! ¡Póngale, sabor! ¡Antonio Casane en la batería! ¡Los Reibor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso, música! Y de las composiciones ya les trajo el tema de El Regreso, dicen... ¡Eso, compare! ¡Eso, compare! Y es lo nuevo del Grupo Dinastia del Amor ¡Eso, compare! ¡Mamá, mi gente del Tordillo! ¡Amigo de Wismopala! ¡Ya para la raza del sitio! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! ¡Con sentimiento, con sentimiento, compare! ¡Y se van las bolitas los amigos! ¡A los amigos de Barretro de Patla! ¡Canto con Hidalgo! ¡Y San José Planchino! ¡Chale con paparna! ¡A los amigos de Barretro de Patla! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡A ritmo de cumbia! ¡El Rey del Belicito! ¡Dinastía del Amor! ¡A para los amigos de Buena Vista! ¡Y a para Israel! ¡Y a para Chale Padillo! ¡El Saludito Cordial! ¡Ahí para el ratoncito! ¡Ella en Nicolás Romero! ¡Vosa, compagre! ¡A los amigos de Virodor y su Orlando Mateo de la Cruz! ¡Al señor López Ruperto Salud! ¡Amigas Agustín! ¡Apás y coñeros! ¡Ahí está! ¡El Ritmo de Sabor! ¡Dinastía del Amor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con Ritmo y Sabor! ¡Voy, por favor! ¡Y cómo olvidar allá en los Reyes Tacalas! ¡Y el Salud Cordial para el Extreco! ¡No fue! ¡Dinastía del Amor! Estamos video! ¡Voy! ¡Voy, por favor! Upl Hastie Mallorca ¡Voy, por favor! ¡Y el Salud Cordial para el Extreco! Y nació del amor Amigas de Femuchitla, Chutepec, para que se cerrar Y a parar mis amigos Amigas de Flaques, amigas de Mustitla Saludos Amigas de Flaques, amigas de Flaques, amigas de Mustitla Amigas de Flaques, amigas de Flaques, amigas de Mustitla Amigas de Flaques, 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 amigas de Flaques Ahora vamos, ahora vamos Alvin y su grupo Real Salvaje Alvin y su grupo 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 Real Salvaje Alvin y su grupo Alvin y su grupo Alvin y su grupo Real Salvaje Y ese grito Alvin y su grupo 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 Y eso 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 Y ahora Y eso 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 Y así como lo baila Así se baila, sí señor Y hasta parece que sabe Allá en el estado de Hidalgo, sí señor Y esto va Para las tres huastecas ¡Sí señor!